Música Fortalecer las estructuras internas del Partido Revolucionario Institucional, incluso en tiempos no electorales, es el objetivo de los trabajadores de atención a la militancia que inició este sábado el Comité Municipal de Tricolor en Morelia. Iniciará un programa que se llama Fortalecimiento, Atención y Cuidado de la Estructura Territorial del Municipio. La dirigencia local se reunió con las representantes de las 349 secciones del municipio que se integran por 2.475 militantes. Brindarles primero la atención política porque este es un partido político donde buscamos garantizar su derecho en la agrupación ideológica. La gestión de apoyo social y trabajo comunitario es parte de esta iniciativa, agregó Garibay González. Hacer propia la gestión social, el traer el servicio de trabajo comunitario, el poder orientar a través de proyectos productivos y de programas propios del gobierno que no se cierran a ningún partido, pero que quedan a disposición del que mejor haga el trabajo de gestión. El líder local del PRI, Marco Antonio Garibay, afirmó que el ingreso de nuevos militantes va a la alza. Terminamos una primera etapa de afiliación que la hicimos únicamente en tres meses y en tres meses hicimos un registro de 19.500 militantes PRIistas. Estas cifras son preliminares ya que aún debe concluir el proceso de afilación a lo que resta de 2013. Destacan los solicitantes que provienen de otros partidos. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV.